Oigan, pues a Alfonso Cuarón le parece bastante ofensivo que su película Roma se haya subtitulado al castellano para el público español. Me parece muy ofensivo para el público español que Roma la hayan subtitulado en castellano español, dijo tras participar en una retrospectiva de su trabajo en Nueva York. El color, la empatía, funcionan sin los subtítulos, agregó claramente enfadado. Roma llega a España a través de Netflix, así como en cinco salas de cine. En esas proyecciones los espectadores verán subtítulos para enojarse, enfadarse, gancito, ganchito, ustedes, vosotros, mamá, madre, mismos que han generado el debate sobre la colonización, el paternalismo y la empatía. A pesar de todo esto, la mayoría parece coincidir con el director de cine y considera profundamente innecesarios los subtítulos. ¡Gracias!